Hola amigos, como les prometí en el video anterior, voy a estar entrevistando y presentándoles a cada uno de los músicos que hacen posible que ustedes disfruten de esos temas de Francisco Peña Music, FP Music Productions, para que ustedes más o menos se hagan una idea de quién es quién y qué instrumento están tocando. Siempre ustedes han escuchado en los mambos, en las moñas, en las grabaciones que digo El Negro y su cachimba. Aquí está con ustedes El Negro sin la cachimba, José Pérez. Hola José, ¿cómo estás? Hola físico, bien, muy bien. Aquí, bueno, acá apareció El Negro, no traje la cachimba pero está aquí. Y nada, presentándome un poco y haciendo un poco de memoria de lo que hice y cómo empecé con la música. Bueno, mira, aquí tenemos a la mascota de la casa. José, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en la música y cuál ha sido tu recorrido. Bueno, yo empecé muy temprano porque en mi familia, familia de músicos, entonces eso, muchos brazos, muchas maderas. Y bueno, uno de mis primos un día yo tenía ese sentimiento, siempre miraba los instrumentos de muchachos. De muchachos uno tiene esa sensación de quiero esto, quiero lo otro, guitarras por aquí. Pero bueno, me gustaba mucho el saxofón. Y bueno, por suerte o por desgracia, por la experiencia que tenían mis primos, y me mandaron a clarinete. Primero que nada, clarinete. Ese es el buen inicio. Bueno, yo hubiese preferido saxofón, pero bueno, me mandaron para clarinete. Así que comencé con los 10 años, el solfeo, un poco de introducción al instrumento. Y allá los 11, los 12, ya me mandaron para el conservatorio a los 11. Al conservatorio municipal, donde empecé ya formal, formal a aprender clarinete. Y bueno, paralelo, en las vacaciones, mi primo me dejaba un saxofón ahí, y yo empecé a dar el saxofón, que era mi instrumento. Es decir, yo siempre me sentí saxofonista. Pero bueno, paralelo, clásico, música clásica en el conservatorio. ¿En las bandas? Sí, principalmente música clásica del estudio, pero lo mío era el saxofón, y bueno, el negro y su cachufo era chiquito. Y entonces, pero hiciste algo de, vamos a decirlo así, música popular, salsa o algo de Uruguay. Bueno, en Uruguay lo nuestro es el candombe, es decir, la música negra en Uruguay es el candombe. Y estamos muy apegados a la música de la música. Porque tú llegaste en principio como saxofonista, pero estuviste con Barrio Nuevo más como percusionista. Y como percusionista. Y en algunos proyectos he estado más como percusionista que como saxofonista. Y como clarinetista. Yo me compré, yo volví al clarinete por la culpa de Barrio Nuevo. A tocar folclor de Colombia. Imagínate, imagínate. Por hecho, estuve, estuve, estuve conforme además porque volví a mi instrumento de niño. Bueno, luego con eso, Uruguay, candombe, mucha música folclórica, mucha, mucha música popular en la época de la dictadura también, mezclando el saxofón, la percusión, todas esas cosas. Y entré a la orquesta sinfónica, a la banda sinfónica, con la música clásica, pero luego me mudé para el saxofón, que era lo que yo quería finalmente. Eso fue como a los 20 años, poco más, 22. Y ya con el saxofón se me abrieron otras puertas que fue entrar con el rock, con el jazz, con la música popular, bien entendido. Ya, ok. ¿Y cómo fue tu llegada entonces a Holanda? Lo cierto que también, por la familia, tenía familia de salseros en Barcelona. Y bueno, precisaban, siempre precisaban la confianza de la familia para tocar un instrumento, para ver los arreglos, esa cosa. Y dos primos que vivían en Barcelona, uno con cada uno con su orquesta, me estaban requiriendo, se estaban pidiendo, estaban pidiendo si podía venir y si yo tenía ganas, no sé qué. Bueno, de hecho, me voy a dar a Barcelona de una y arranqué en FA. Pero bueno, ahí llegué tocando salsa. Es decir, lo mío ya, me olvidé de todo, la clásica, no sé qué, salsa. Salsa con el tenor, salsa con el alto, pero Barcelona en ese momento era una bomba. Estamos hablando de hace 31 años atrás. Un bombazo. Igual aquí en Holanda, en esa época, se puede decir que había mucha más salsa. Lo mismo. Salsa en los cafés, había fiestas de salsa. Música en la carne, salsa, trío, cuarteto, quinteto, balas. En el día de la reina, eso eran tarimas, podios, desde la calle principal hasta las calles más pequeñas, con lo que estás en vivo. Mira, cuando yo llegué aquí, en lo que tú caminabas por la calle central, que también es en ese plan, lo que tú escuchabas en el sonido de la calle, era música, era salsa, ya ves la clave, todo el tiempo. Era un ambiente muy, muy, muy negro, muy, muy latino. Y eso, bueno, ok, me hizo quedarme, ¿no? Porque imagínate, tenés mucho trabajo, mucha música que te gusta y tenías la posibilidad de hacerlo. Que nosotros estamos trabajando con FP Music desde el 2007, oficialmente. Desde el 2007 que inicié con el proyecto de FP Music, como productor musical, pero ya veníamos haciendo presentaciones antes con la banda y con el grupo que habían llegado aquí hablando. Y bueno, desde esa época has tenido diferentes roles. Diferentes formaciones, ¿no? Sí, exactamente. Diferentes formaciones, bueno. Y diferentes cosas haciendo. La percusión, yo no la cuento porque negro toca la morra. Ya, exactamente, ya. Así es. Y bueno, ¿cómo ves tú entonces el futuro de la salsa en estos momentos aquí en Holanda? En Holanda, en el futuro. Pregunta difícil porque sí hay gente, hay muchos referentes, hay un par de gente que hace cosas, entre ellos nosotros. Es decir, hay gente que viene haciendo cosas, como tú lo dijiste, recién de hace muchos años y cada vez el nivel va mejorando, quiera o no quiera, tiene que mejorar. Sí. O sea, tiene que ser así. Y bueno, es difícil en estos momentos, es difícil a nivel mundial, no en Holanda. Pero yo creo que sí se está formando como una cosa bastante buena. Bueno, nosotros estamos en eso. Estamos haciendo cosas y vamos a seguir haciendo. Y yo espero seguir contando mucho tiempo todavía con el swing de El Negro y su cachiva. Para que ustedes lo disfruten. José Pérez, saxofonista, percusionista de Uruguay, para todos ustedes. Saludos. Muchas gracias.